Ablación cardíaca por arritmia, tratamiento efectivo. La ablación cardíaca es un procedimiento médico que se utiliza para tratar algunos tipos de arritmia cardíaca, una condición donde el ritmo cardíaco es irregular. Este método es particularmente útil cuando las arritmias no responden a los tratamientos con medicamentos. ¿Qué es la ablación cardíaca? La ablación cardíaca es un procedimiento que destruye pequeñas áreas del tejido cardíaco que causa latidos irregulares. Se realiza utilizando catéteres, que son tubos delgados y flexibles, insertados a través de una vena o arteria, generalmente en la ingle, y guiados hasta el corazón. Una vez en el lugar correcto, el médico utiliza radiofrecuencia, láser o congelación para eliminar el tejido problemático. Tipos de ablación cardíaca. 1. Ablación por radiofrecuencia, utiliza energía térmica para destruir el tejido causante de la arritmia. 2. Ablación con crioterapia, emplea temperaturas extremadamente frías para eliminar el tejido. Indicaciones para la ablación cardíaca. Este procedimiento se recomienda generalmente para pacientes que No responden bien a los medicamentos. Experimentan efectos secundarios significativos de los medicamentos. Tienen ciertos tipos de arritmias, como la taquicardia supraventricular, la fibrilación auricular o el síndrome de Wolf-Parkinson-White. Preparación para la ablación. Antes del procedimiento, el paciente puede necesitar someterse a varios exámenes, como un electrocardiograma, un ecocardiograma o pruebas de sangre. También puede ser necesario ajustar o suspender ciertos medicamentos. El proceso de la ablación. Durante la ablación, se monitorea constantemente el corazón. El procedimiento puede durar de dos a cuatro horas. El médico identifica las áreas problemáticas y aplica la energía para destruir el tejido anormal. Recuperación post-procedimiento. Es común sentir fatiga o molestias en el lugar de la inserción del catéter. La mayoría de las personas pueden retomar sus actividades habituales en unos días, pero se debe evitar el esfuerzo intenso durante un tiempo. Riesgos y complicaciones. Como con cualquier procedimiento médico, la ablación cardíaca conlleva riesgos. Estos pueden incluir sangrado o infección en el sitio de inserción del catéter, daño al corazón o vasos sanguíneos, arritmias nuevas o empeoradas y, en raras ocasiones, complicaciones más graves. Eficacia del procedimiento. En muchos casos, puede aliviar significativamente los síntomas o curar la arritmia. Sin embargo, algunos pacientes pueden requerir más de un procedimiento. Resumen. La ablación cardíaca es un tratamiento efectivo para ciertas arritmias que no responden a medicamentos. Implica destruir tejido cardíaco anormal para restablecer un ritmo normal. Siempre consulte a su médico para obtener asesoramiento específico y detallado sobre su condición y las opciones de tratamiento disponibles. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!